¿Qué tal amigos televidentes? Qué bueno estar compartiendo con ustedes a través de la magia de la televisión desde la casa grande, la mansión del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg hoy los dominicanos se reúnen en un abrazo de hermanos pero especialmente los niños que ganaron la Serie Mundial de Béisbol en la WBF, la Serie Mundial de Béisbol 2012 en Miami Los Falcones de Nueva York y aquí lo tenemos en pantalla un equipo que dio todo por el todo para llevarse la Serie Mundial 2012 división 14 años, el capitán Joseph Montesquieu Joseph, ¿qué se siente ser campeón mundial donde había más de 20 países luchando por la presea dorada? Me siento bien porque nosotros no fuimos los únicos equipos fueron 20 equipos duros, no fueron fáciles los juegos el que gana y el que gaza, mira dónde estamos ahora nosotros con la que ganamos otra vez el otro año teníamos dos veces ya, el 2011 fue y ahora el 2012 entonces ganamos, estamos ganando ¿Y usted hermano, cómo se siente? Muy bueno y que ganamos y muy orgulloso El partido más difícil de la Serie Mundial este hombre fue el MVP conectando dos cuadrangulares en el último encuentro contra la Selección Nacional de Puerto Rico cariñosamente el Bambam, hijo de José Armánzar Armánzar, ¿qué se siente ser campeón mundial? y que todos te digan el más valioso Se siente bien no fue fácil dar los honrones, el pinche estaba duro pero a lo último el que sale a ganar, gana Puerto Rico parece que fue un hueso difícil 6 a 0 ganando la Isla del Encanto en la quinta entrada Nueva York perdiendo y luego vino el repunte eso fue cosa de Dios nadie sabía que iba a salir así y salió como me dicen que llevaba de 17 a 0 no había conectado hit en los 6 primeros partidos y en el juego final conecta dos cuadrangulares empujando a 6 compañeros yo estaba desesperado al primero era mi primer vez pero después que me puse me concentré y hice lo que tenía que hacer bueno, hasta el momento ha sido todo recuerden que siempre estamos en contacto directo a través de la magia de la televisión lo mejor del cable se escribe con Ramón Aníbal estos muchachos campeones mundiales hasta la próxima amigos ¡Gracias!